Él, con toda su confianza, llama a todo el mundo y les da una buena explicación, pero algunos prefieren la fiesta y más fiesta, y no de su gran sermón. No queremos explicación, no, 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 el ser humano se está acabando, si no hay el vacilón, quédate callado, nadie, nadie te puede evitar, así es como son las cosas. No te vamos a escuchar, está bueno ya, si no hay marihuana buena o ácido para vacilar, vete calla de rojo, no también quemar, porque queremos nosotros, jamás tú no puedes dar, y no digo nada más, ni una palabra más. Calla, calla, no platiques más. Ay, no platiques, no platiques más. Calla, calla, no platiques más. Ay, no me vengas con tu sermón, que no sirve para nada. Calla, calla, no platiques más. Otra rica, lo que quiero es guarachar. Calla, calla, no platiques más. Ay, no, 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 mamacita, ven a gozar. Calla, calla, no platiques más. Ay, la marihuana buena me pone a bailar. Calla, calla, no platiques más. La juventud está acabando, van a gozar. Calla, calla, no platiques más. Te lo digo, mamacita, ven conmigo a guarachar. Calla, calla, no platiques más. Ay, cállate, ay, cállate, mamá. Calla, calla, no platiques más. Ay, nadie en el barrio me puede imitar. Oye, pero la verdad, Jano, que está tan rico. La joven su está acabando. Agárrame. Calla, calla, no platiques más. 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 Ay, no te voy a escuchar, está bueno ya. Calla, calla, no platiques más. Ay, no me vengas con tu sermón, bonco. Calla, calla, no platiques más. Ay, que ya te mamá, ay, que ya te rompó. Calla, calla, no platiques más. Ay, lo que quiero es asomar, sacó de nada más. ¡No! A mí te traigo lo mejor. Oye, Henry, esto que está bueno. Calla, calla, no platiques más. Calla, calla, no platiques más. ¡Calla, calla, no practiquen más! ¡Ay, qué lindo se oye mi guapachá! ¡Calla, calla, no practiquen más! ¡Ay, genicón poniéndome pone a gozar! ¡Calla, calla, no practiquen más! ¡Y jalo dirigiendo nos tiene igual! ¡Calla, calla, no practiquen más! ¡Adelante, caballero, y nunca pa' atrás! ¡Calla, calla, calla, calla!